Música 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 Te tengo basado lentamente y sin piedad, se llevan los recuerdos ya no hay tanto para más, y descubro nuevamente que mi vida no ha sido igual, no tienes que llamar. Te cubro con tristeza que ha cambiado mi pensar, que es una mujer sola que ahora vive por vivir, que no encuentra en el placer, ni en la felicidad, ni en el beso, que deje de amar, que deje de ser, ese pollo enamorado, queriendo mi vida de policías y mi riqueza, ese romántico sincero, que un día con amor, es el nivel que quiero, el nivel que quiero, el nivel que quiero, el nivel que quiero. Música